Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo video comentario Vamos a seguir con esta CasterMuse Star League 3, estamos en el grupo E Y bueno, hoy tenemos a Action, a ISC y también tenemos a Artuser Así que, bueno, vamos a tener creo que son dos Sergi y un Protos Artuser es el que creo que, bueno, menos conocido es en el por todos un poco Pero es un jugador Sergi y creo que juega también en la África Star Team League Y bueno, vamos a ir con las partidas, vamos a ir con el jaleo Pero antes recordaros que, bueno, abajo tenéis el enlace al canal oficial de CasterMuse El canal oficial de la liga y también pues su Twitter y demás Pues si le quieres seguir y además su PayPal por si alguno le quiere echar una mano Así que, nada, vamos a ir al jaleo, vamos a ir a las tortas Tengo ya la partida ahí cargada y en pantalla para vosotros Tenemos ahí en la parte inferior derecha a ISC contra Action Y bueno, vemos que Action está saliendo a Overpull Mientras que ISC está saliendo con Forja, Nexo Y bueno, el Nexo lo ha plantado ahí bastante, bastante rápido, la verdad No nos engañemos Lo ha plantado al 13 en vez de al 14 Y bueno, parece ser que va a meter ahora... Creo que ha hecho un... Creo que ha hecho un Nexo primero incluso, podría ser Ya que, bueno, el Nexo está bastante avanzado Y bueno, tenemos a Action aquí haciendo esta tercera Casteria a tiempo, normal Luego lo normal es plantar el Gas Ya ha plantado el Gas incluso, así que ahora va a plantar la tercera Ahí está el Gas también Y bueno, partida bastante estándar de CER contra Protoss Vemos a Action tratando de perseguir con el Probe que tiene al rival Sí, a eso el Nexo primero porque creo que va súper rápido Se ha terminado a la vez que el Cañón Así que, nada, Nexo primero Luego Forja Cañón y le sale bien esto al Protoss Y que hay liger ventaja para ISC en este early Que como veis ya tiene en 17 terminado el Nexo Y bueno, por parte del jugador Zerg Vemos este juego con el Erd Tempranera Un poco lo normal, ¿no? Y persiguiendo ese Probe con los Zedding Para tratar de darle caza Y que no tenga información en el Protoss de qué es lo que está haciendo Vemos ahí a ISC pues dando vueltas Bien migrando ese Probe para que no se lo maten Pero cuidado porque a Action le pega un par de toques Y lo está dejando muy tocadito Podría pegarle otro toque más Ahí creo que le ha pegado otro más Incluso está un toque de vida solo Ya el Probe Así que creo que lo va a perder aquí el jugar Protoss Y nada Action droneando un poquito Ahí Cibernetics Core muy rápida por parte del Protoss Y bueno, vamos a tener un timing bastante bueno, ¿no? Creo que va a tener más o menos al 4-0-5 El Corsario si quiere Bueno, el Corsario, el Stargate si quiere empezarlo Y nada, sale el primer fanático un poco al ataque Action que todavía no ha conseguido deshacerse ese molesto Probe Y bueno, lo que está haciendo es obviamente dronear Ha visto el Protoss donde están las 3 bases de Zerg Que es un poco lo que buscas Así que nada, Action que tiene 4 Zerlings en total Por ahora algún drone más Y bueno, y SC que creo que está ahí con el fanático Esperando a ese Zerling que le está buscando Pero cuidado porque aquí te la juegas, ¿eh? Aquí te la juegas Como en Zerg esté un poco hábil Te puede matar el Probe Te va a matar también el fanático Que bien rodeado O sea, porque SC como veis trata de emigrar Pero Action lo está rodando muy bien Se está pegando muchos toques Y como veis Action le emigrea muy bien Y nada, consigue matar con mucha facilidad ese fanático Y SC que ahora ha perdido Action que, bueno, ya tiene creo que Spitz ahora incluso Y bueno, vuelve a enganchar a otro fanático más Y ha cancelado Ha cancelado Action el... El... Obviamente aquí al cancelar la Ler Ha perdido algo de pasta extra Pero también el grado de sorpresa que gana es importante No, no, ISC por ahora espera La típica salida con Scorch y demás Y Action ya está sacando todas las hidras Y aquí directamente Si tienes suficientes hidras Y no hay dos cañones Puedes tirar con mucha facilidad el único cañón que hay Y tratar de reventar la partida ISC que está saliendo con Citadel el primero Y Action que aquí le va a ver con las hidras ISC que va a tratar de ir para atrás Tiene que plantar más cañones Cancela el gas rápidamente Tratando de plantar el mayor número de cañones posible Pero Action aquí Como veis va a tratar de entrar ya De una vez por todas Vamos a ver si tira la muralla Va a tirar la muralla El... Y bueno, aquí vemos que el proto está tratando de plantar La mayor cantidad de cañones posibles Pero Action necesita esa superficie primero Para tratar de llegar al cañón Ahora una vez que consigue matar la gate Como veis se utiliza muy en el hall position Para matar la mayor cantidad de hidras que puede Incluso tarjeteándolas a mano Y nada, va a tirar el cañón que hay Yo creo que a ISC no va a poder contarlo Le están matando absolutamente todo Así que nada, buen engaño por parte de Action Que consigue de esta manera Cese rápidamente con la primera partida Así que nada Action que gana a ISC Vamos a ir entonces con la siguiente Que va a ser entonces Action contra Artuser Y bueno, va a ser un Zerg contra Zerg Así que bueno Os voy a poner la partida ya en pantalla Para que la podáis ver Ahí la tenéis Tenemos en la parte super derecha Action En la parte inferior derecha Tenemos a Artuser Y bueno, tenemos que Action ha salido con Pull primero Mientras que Artuser Está saliendo con Hachery primero Ahí lo ve Action Así que va a tener esa información De que el rival está yendo muy económico Y esto es muy bueno Porque te permite Pues por ejemplo Pues no voy a hacer Speed Si voy a hacer la LED rápido Por ejemplo, ¿vale? Este tipo de cosas son importantes Porque te lo he dicho Te permiten sacar Y quizás incluso algún drone de más Sabiendo que el rival no te va No te va a poder hacer Zerlings Y como veis Action está sacando muchísimos drones Cuando lo normal ya sabéis que suele ser El tener Pues el sacar Zerlings Entonces de esta manera Creo que lo que voy a intentar hacer de color rojo Es o tratar de plantar su propia expansión O lo más normal sería bloquear la rampa Tratar de ir a mutar rápido Y intentar ganar la partida Teniendo esa ventaja de mutar Va a plantar una macro Hatcher y Action Bueno, no me disgusta tampoco Y como veis No tiene prácticamente Pues ni un solo Zerlings Al haber visto esa Hatcher Esa información es súper valiosa Y bueno Vamos a ver porque Ahí ya salen los primeros Zerlings Por parte de Artuser No tiene nada en el gas Lo acaba de ver Action Que ha quitado todo del gas Así que creo que se va a lanzar Bastante Bastante No, Action aquí está viendo Que no hay nada en el gas ahí Así que vamos a ver Zerling, 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 Zerling Y Action que va a tratar de bloquear esa rampa Está plantando ya creo que un pincho Incluso por si acaso Ya que no se fía ni un pelo Y tendría que plantar también la Spiral Que quizá la pueda plantar detrás de la línea mineral Y bueno, como veis ahí Zerling Bloquea muy bien la rampa Pero bueno El ver que tu rival no tiene gas Significa que Bueno Probablemente también salga Spora ¿Vale? Porque obviamente esta gente no se ha jugado a Tanoling Pero Que te va a hacer un push Entonces ese pincho de Action Me parece Muy necesario Está tratando ahora De seguir bloqueando la rampa ¿Por qué no? Siempre que puedas Cuidado porque tiene un agujero Tiene un agujero Tiene que Mira, como veis Intenta pegar incluso más los Zerling aún Y cuidado porque Justo ahora viene el Zerling De color azul Para tratar de subir la rampa No sé si se cuela o no se cuela Parece que va a volver a meter Trabajos en el gas Vemos la Spiral ya a mitad De camino por parte del Zerling De color rojo Con ese pincho también muy bien puesto Y bueno Tratando de subir la rampa Ahí Art user Pero Action tiene ese 3 a 1 Como podéis ver Rápidamente consigue tapar El agujero que había dejado Al matarle Zerling Y bueno Pues este Aquí siempre tiene la ventaja Porque vas a atacar 2 o 3 a 1 Además el resto de Zerling Se quedan un poco medio tontos Y es una manera muy potente Defender Con menos Zerling Que tu rival Defender esa rampa Vemos que Action ya tiene Terminada prácticamente esta Spiral Va a tener que sacar Algún Overlord más Quizás para poder Sacar suficiente eco Ahí está el siguiente Overlord Y bueno Vemos ahí ya por fila Vultio en Chamber Por parte del Zerling De color azul Que obviamente no puede No puede jugar Sin Vultio en Chamber Porque si no le van a matar Ya que retrasó mucho el gas ¿No? Esto lo hemos visto incluso Hacer a Néstor Algo parecido a lo que está Haciendo Art user El retraso el gas Y de esta manera Lo que hago es Droneo bastante Y trato de jugar Un poco Sorprendiendo al rival Un poco Con mucha macro Pero Action A dronear muchísimo Al principio Por lo tanto Al final El tema De que tenga tantísimo Drone Hace que luego En cuanto vaya A poder bajar la rampa Probablemente vaya A poder plantar Una Spiral Vemos aquí Que Action Ya tiene que romper Un poco La fortaleza Porque le estaba Intentando entrar Con toda Art user Pero todavía mantiene Action Varios Zerlings Atacando a los del rival Y bueno Como veis El Zer de color azul Pues si Tiene algún Zerling Todavía con vida Pero bueno Action ya debería Tener los primer mutas También tiene un pincho Importante Así que Bueno En principio Sin problemas Para Zer de color azul Que como veis En cuanto saltas Con Zerling Paz Le meten dos pinchazos Y lo matan Buen Buen sac en Colony Y ahora intentaría El ataque Action Pero Ya está la Spora hecha Así que Lo que vamos a ver es Pues un Un intercambio ¿No? Un intercambio En el que El Zer de color azul La trata de ir a Mets O sea perdón A Tej Mientras que Action lo que trata Es de plantar Suspansión natural Y tratar de tener economía ¿No? Entonces esto es un poco La manera normal De hacerlo Ahí está plantando La Hatcher y Action Vemos aquí Arducer plantando Incluso otra Spora más Y bueno Aquí muchas veces Incluso puede sacar Trabajadores del gas Si eres el Zer Que tiene Mutas Se tiene que matar Ahí el El pincho Porque lo plantó Mal Lo plantó Un toque más Creo que A la derecha De lo que era Parece ser que no Que al final se arrepiente Y lo deja con vida Por si acaso Y bueno Lo dicho Vamos a ver porque ahí Creo que se va a matar Porque le está entorpetiendo Los minerales Y bueno Esto es una frena Porque ese pincho Le estaba ayudando Bastante de Action Para poder defender Pero bueno Obviamente también Los minerales son importantes No puedes estar toda la partida Sin tomar minerales De ese mineral de arriba A la derecha Así que Nada Ya tiene seis mutillas Vemos que La población está muy a favor De el Zer De color rojo Pero El número de drones Parece mucho más sano El de Artuser Así que Bueno Si tienes más drones Que tu rival Luego podría traducirse En gas más rápido Y demás Pero como veis Action Lo que trata es Rápidamente De Volver a tomar un gas Y tratar de esa manera De Bueno Intentar Poner El Las cosas Sobre su sitio Es decir El tener más mutas siempre Ya que por mucho que Artuser tome gas De la natural El también lo va a hacer Ahí como veis Intenta matar a un drone Este tipo de cosas Siempre intentad hacerlas Cuando tengáis cinco o seis mutas Sobre todo si tienes alguna Defendiendo la base principal El fastidiarle trabajadores A vuestro rival Y bueno Vemos ahí que Artuser Movía incluso a un drone Para que no se lo mataran Action Que sigue dando vueltas Como veis Se ha puesto todos los overlord Ahí encima Para molestar El Zer de color azul Y que no le puedan entrar Tiene tres esporas en cada base Así que Eso es impenetrable Totalmente Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque Cual es el curso de acción Que sigue haciendo Action Como veis Sigue haciendo drones Esto es importante Vale No ha hecho muchos más mutas Sino que al revés Está haciendo bastantes drones Incluso probablemente Puede hacer aquí acción El augrade antes Que su rival Y de esa manera Luego lo que haces Es que ya empiezas A sacar un montón de mutas Cuando ya Tengas Pues todo La cantidad de drones Que querías Si empiezas a sacar mutas Ahora lo loco Y no sacas los trabajadores Al final el rival Tiene muchos más trabajadores Que tú Y te acaba ganando Porque puede sacar Muchos más mutas Aquí es muy importante Hacer lo que ha hecho acción Que es dronear mucho Y cuidado porque aquí Artuser lo que está tratando de hacer Es matar Los trabajadores de su rival Sacrificando a algún muta Ya que bueno acción Nunca va a poder contraatacar Por ahora Ya que Las esporas Están bien plantadas Pero bueno acción Le ha pillado muy bien La verdad que ha sido Muy buen micro No ha conseguido ahí Sorprender Artuser Ni mucho menos Al cer de color rojo Que le tenía Seguiendo la pista Y bueno Siguiendo Alguna vueltacita Por aquí Otra por allá Cuidado porque creo que van varios Tengins a la base principal De acción Y bueno Esto podría ser importante Pero como veis Acción tiene todos los overrores Desperdigados Para poder ver este tipo de jugadas Y parece ser que va a tratar De darles caza Aunque bueno Tampoco creo que abandone mucho La base en caso de que se vayan Porque si no te pueden venir Los mutas a molestar Si te ven los mutas En la parte super izquierda Artuser podría volver A contraatacar Con esos mutillas En la natural Y matar algún drone extra Y bueno Vamos a ver que Porque tenemos aquí Al cer de color rojo Matando algún drone más Como podéis ver Pues no le importa Pues matar varios trabajadores Consigue matar tres ahí El gas también le pega Pues le pega un poco A todo lo que le da la gana Tiene 11 mutas ya Buen micro por parte El cer de color rojo Muy difícil Emigrar en esas situaciones Pero ha conseguido Hacer muy buen micro Y bueno Ahí en la base principal No se puede tirar Porque hay triple spora Y bueno Vamos a ver si Artuser Aprovecha Que ha visto los mutillas Por ahí para tratar De color algún cerling Parece que no Action que como veis Deja siempre algún mutita También en la base principal Para no sufrir contraataques Y bueno Como veis ahí Los tiene ya En el control group Así que va a poder Empezar a matar cerlings Consigue matar uno ya Prácticamente desde dos El tercero que también va a caer Y falta el último cerling Que se cola a la base principal Vamos a ver Si le ha cazado action Con ese último muta Parece ser que sí Aunque está atacando Ahí luego un drone Nada Lo consigue matar sin problemas Y vemos que la población Cada vez está más por encima Para action Que sigue intentando matar Algún drone que otro Cada vez que puede Y art user Que bueno Está tratando de cambiar A las mutas también Pero El principio action Tiene toda la ventaja Para mi gusto Ahí está tratando de plantar Otra espora más Ya que le están fasciando Mucho en esa posición Concretamente Pues ahí planta Otra esporilla más Diciendo bueno Aquí ya no eso Y como veis action Ya tiene más uno Al caparazón de aire Muy importante esta grade Y ya tiene doble Doble grupo de muta Para poder hacer Seguir haciendo más Y más y más No me extrañaría Ver una base extra Por parte del De action Vemos ahí que art user Se ha tirado una espora Para plantar otra Y así ya Liberar un poquito más Los minerales Y bueno Action que lleva Con doble grupo de muta La tercera ahí está Como veis al toque Y bueno Vamos a ver si aquí Se intenta lanzar Contra la espora Creo que sería un error ¿Vale? Porque ahí todavía Mucho muta y demás Pero si aprovecha Luego el que tiene Una tercera base Y pueda tener Muchos más mutas Probablemente pueda ganar Además otra cosa importante Es saber que los mutas Tienen ugrades Y las esporas No, entonces A largo plazo Los mutas Acaban siendo mucho mejores Que las esporas Una vez que ya tienes Buenas ugrades en ellos Y bueno Ahí trataba de tirar La espora aquí Action que la va a conseguir matar Como veis la consigue matar Sin problemas Y ahora pues se lleva A dedicar a matar ese drone Podría intentar matar Otro más Artuser que los pegaba Ahí a la hatchery Para que no se lo maten Pero se le sacrifica A algún muta más Y action que le tiene Ahora sin mineo Le tiene sin minear Absolutamente Lo tiene todo ahí parado En plan de Bueno pues aquí voy a acampar Y no te va a dejar A tener un drone más Ahí vemos que Artuser tiene Con la planta de transporte Cuidado porque action se equivoca Actors se equivoca Le matan ahí varios mutas Vemos que ahí Se da la vuelta Artuser que intenta atacar Pero creo que es un error No tiene suficiente Además sus mutas No tienen más una caparazón Y vemos ahí Una buena batalla Cuidado porque se le va La cámara al observador Y bueno En principio Action sigue con la ventaja La tercera ya va a estar terminada Va a poder plantar Ese tercer gas Lo que significa que Otro muta que va a cazar Casi ahí Consigue matar a otro trabajador más Que bien está jugando action Macho como Como me queda con los mutas Y bueno Como si os dais cuenta Está hasta matando Algún drone con el rebote La spora que también está dañada Por el rebote Ahí consigue matar a otro drone más Y ya la ventaja Es de 30 de población Prácticamente Y no me extrañaría ver El más 2 al caparazón Por parte de action En cualquier momento Ahí que pongo un 2 En vez de un 1 O un 1-1 Quizás action Que también ha sacado algún Zerling Para poder defenderlo todo Esa base que ya está Pues bien Bien puesta Vemos que ha sacado Creo que el Zerling speed También para tratar De hacer un ataque Con muta link Y bueno Le ha matado No verlo ahora hay action No sé muy en dónde Pero Está su play block ahora Pero creo que va a tratar De hacer un contraataque Con Zerlings Por la parte delantera Y a los mutas Los va a tratar de matar Por este lado Vamos a ver Porque estaba distraído Un poco ahí El Zer de color azul Está tratando de matar Más drones Consigue matar dos de ellos más Ahora ataca a los Scorch Cuidado porque se zampa Y varios action Pero consigue matar Otro muta también Y ahora va a atacar Con los Zerlings Por la parte delantera Vamos a ver Porque se va a colar En la base principal No tenía ni un solo pincho aquí Artuser Pero bloquea muy bien la rampa Consigue matar varios Pero action también Consigue matar varios De los mutas Y bueno La batalla está siendo En el aire La está ganando otra vez action Como podéis ver Y nada Esto significa que Si hay algún drone más a tiro Os lo va a intentar matar Hay cuidado porque los Scorch Son buenos Pero action me queda muy bien Consigue creo que matarlos Sin perder ni un solo muta Y bueno Los Zerlings de Artuser Que van directamente a la base action Para tratar de matarles arriba Pero bueno Action tenía ya varios Zerlings También Algún muta en posición Y consigue ya Ese tercer gas Y a partir de aquí Ya le está duplicando Por acción Más 2 al caparazón Como podéis ver Ya probablemente está haciendo Incluso el más 1 Ataque ¿Por qué no? Y en cuanto ya tienes Los mutas al 2-2 Es imposible para el rival El parar esto Es imposible Tienes muchísima eco Y bueno Aquí ya Con la flota que tiene action Con el más 2 al caparazón Incluso casi casi Se podría tirar Habría que ver Porque si está justo Todo lo que tiene Zerlings A lo mejor no gana Pero si consigue despistar Con algún Zerlings O con algo por alguna Del mapa Otra base más arriba A la izquierda también Por parte de action La cuarta ya Y bueno Otra va a intentar hacer La misma jugada Ataco por un lado Ataco por el otro Y te la juegas Vemos ahí que mata La primera espora Consigue atacar con los Zerlings Y pasar la rampa A la base principal Y ahora el Zer de color azul Tiene que decir ¿Qué hace? Vamos a ver Porque action Va a intentar atacar La mayor cantidad De esporas posibles O de trabajadores Vemos que está matando A un trabajador La buena espora también Y chichi directamente A Artuser Action que gana Con 2 a 0 O sea Si bueno 2 a 0 Ha conseguido matar A tanto ISC Como a Como a Artuser Con muchísima facilidad Así que nada Ahora solo queda Ver quién pasa Entre ISC y Artuser El que gane aquí Pasará de ronda Mientras que el que pierda Caerá Así que nada Voy a poner la partida Cargada ahí en pantalla En cuanto pueda Vale Aquí la tenéis Ahí está Y Perdón por que Es una replay Así que Me tengo que poner ahí Vale Ahí está Tenemos en la parte Superior derecha De color rojito Tenemos a ISC Y en la parte inferior derecha De color azulón Tenemos a Artuser Y bueno Zer contra protos Action vimos que gano Muy fácil Con ese Hydra push Pero No creo que vaya a ser Tan fácil Para 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 Artuser en esta partida Como lo hizo Action Porque Action Engañó a su rival Yendo a A leer Luego cancelándola Plantándole a hidrader Y bueno Ese tipo de jugadas Son arriesgadas Y bueno Tenemos ya el protos En la parte superior Del mapa Pues Pues tratando de plantar Esa cibernetic core Al 330 Como veis También tiene la El gas también Terminadísimo Y bueno En cuanto pueda Plantará ese Ese star Porque es un poco Lo típico Artuser que ya tiene Sus tres bases terminadas Y nada Todo normal Todo normal Todo normal Por parte de ambos No hay No hay Nada raro Es el típico Zer protos De salida Con fast spa Contra La salida normal Y bueno Vamos a ver Porque Sale el primer fanático Vaya al ataque Intentando Pues molestar mucho Y bueno Habrá que ver Si Artuser Es capaz De pararlo Sin demasiados problemas Ahí lo va a ver En mitad del mapa Lo persigue Lo está persiguiendo Y bueno Parece ser que Que bueno Que no va a tener Ningún problema No va a ir sacando Algún drone extra Como podéis ver El fanático Va ir migriando mucho Consigue matar dos Zerlin Pero creo que No va a poder matar más Ahí lo van a dar caza Que bien lo está migriando Aquí el protos Y parece ser que Lo va a caer Así que bueno Vemos ahí otro fanático extra En principio Artuser Debería sacar Algún Zerlin Más Ahí está La segunda parejita Para poder defender Y nada Partida tranquila Artuser Que debería empezar A dronear bastante Ya en este momento Para intentar cazar Un poco Los trabajadores del rival Pero vemos Esa hidraden Por parte de Zer También En pantalla Así que Parece ser que va a intentar Hacer una especie De 9-7-3 Ya que Bueno No hay leer Sino que Al revés Está haciendo Pues la salida La salida tan de moda Por parte del cuidado Porque ahí no hablo que La rampa Artuser Vaya error de Artuser Que se ha dejado ahí Totalmente en este Pero bueno Tiene la tercera Es donde está La hidraden puesta Pero Ah bueno Pues tiene leer Tiene leer Uff Otra vez A este le van a volver a engañar Le van a volver a engañar Tiene leer Artuser Y tiene hidraden El tema Es que Tiene Aquí SC puede pensar Que le está yendo a espiral Y demás Pero no es el caso Porque le van a sacar Un hidrapus ahora Y necesita otro Cañón más aquí SC Si no quiere caer rápidamente Y bueno Como veis Artuser lo que ha sacrificado Son trabajadores Para hacer esto Porque tiene 21 solo Cuando haces el 9-7-3-4 Si sumáis un poco 9 más 7 son 16 Más 3 son 19 Más 3 de gas son 22 Así que Es un 9-7-3 Con un drone menos Incluso Y con una alerta Así que el timing Obviamente no es tan bueno Como el de 9-7-3 No es el 5 y medio Pero sí que es el 5-55 Y vamos a ver Porque ahí están Empezando a llegar Las primeras hidras Y debería tratar De defender el overlord Quizás A ver si lo consigue Va a intentar defenderlo ahí El overlord Que sigue llegando A la base el rival Y como veis aquí SC plantado Todos los cañones que puede Sacando probes Haciendo un poco Todo lo que puede Para defender esto Y nada El ISC Que siempre planta Los cañones muy lejos Así que aprovecha aquí El CER Para matar la forja Directamente Y no pueda plantar Más cañones Hasta que no rehaga la forja Y ahora se va a intentar tirar Cuidado porque Solo hay dos cañones ya Un tercero terminado Está intentando atacar Las hidras Pero bien sacados Los trabajadores Por parte del ISC Que para ahora mantiene La defensa Pero le van a tirar También la gate Cuidado porque El cañón está a tiro Tiene irse para atrás Ahí Cuidado porque Artiuser se está equivocando Ha perdido otra hidra más Bueno ahí yo creo que ya Directamente podrá matar La gate Y bueno Partida un poco Un poco rara En la que Este Ha hecho este push A Artiuser Para tratar de engañar A su rival Vamos a ver porque Mientras ISC Está matando varios Overlord A la base de Artiuser Pero Artiuser Por algún motivo No ha Plantado más Hacheris Tenía 800 de mineral Ahí por fin Ya ha plantado dos más Y bueno El Protoss Mientras Vemos que ya tiene la forja Haciendo el más uno También tiene Citadel Metiendo alguna gate extra Y bueno Sin problemas Como veis Haciendo Pues un Billorder Bastante Bastante normal No ha tenido que plantar En muchos cañones Pero en principio No hay peligro Le va a tirar el pilón Y bueno Porque si le tira el pilón Creo que El cañón de abajo Se queda sin energía Así que Bueno Son cositas Que hay que tener en cuenta Que el cañón de abajo No va a disparar Pero bueno Intentando rascar al máximo Aquí Artiuser Ventajas Tirando toda la muralla entera Y bueno Lo va a conseguir Ha tirado la gate La forja Y el pilón ahora Así que nada Ahí vemos ISC Que se queda su flyblock Por su parte Artiuser Podría plantar las pilas Si quiere Porque Tiene la LED terminada Así que esto es importante Y bueno Vemos ahí Los templars En camino Por parte del Protoss Vemos también El Sionic Storm En camino Y el tema Es que no tiene Casi fanáticos ISC Este es un poco El problema más grande Suyo Que no hay fanáticos Y sin fanáticos Pues las tormentas Siren para defender Pero en algún momento Tienes que sacar Es fanáticos Con Spice Y más uno Porque si no Las torsolas No suele hacer mucho ¿No? Vemos ahora Que ya el Cerge Está droneando Mucho más Cuidado Porque podría perder Ahí un Overlord Y creo que lo va a perder Si lo va a perder Bien jugado por parte De ISC Cazando ese Overlord Que está Desprotegido Y nada Cuatro gates más Por parte Del Protoss Ahí va a plantar Una cuarta Digo yo Si no le dejas El Protoss Está plantando La cuarta Y bueno Por parte del Cer Tenemos también Espiral en camino Más uno Ataque De las Hydras Otra Hacher Y más Para hacer un total De 6 Y también Aspecto de Lurker Más Hydras En camino Así que Todo un poco Lo normal El tema es que Bueno El Protoss No ha perdido Prácticamente Trabajos en ese ataque Así que creo que Está un pelín por encima Sinceramente A pesar de que Le han tirado Toda la muralla Y el Cer Debería estar ya Pensando En hacer la cuarta Base Para poder Pues Ganar En macro Ponemos ahí a 4 Storms Podría hacer un Storm Drop Aquí quizás Incluso el Protoss Sabiendo que no hay O no había Espiral Hasta hace muy poco Pero Parece ser que justo Está haciendo Artuser Los Scourge Para poder Quizás Separar este tipo De jugada Y bueno Partida bastante Sosa por ahora La verdad Aparte del ataque Primero que ha hecho Artuser No hemos visto Realmente Nada más Ahora están los dos Macreando mucho Suele pasar bastante Esto en hacer Protoss Hasta que No llegamos un poco Al mid game En el que el Protoss Ya tiene HV Templars Y demás Pues realmente Es una muralla Cañones Cuidado porque Ahí Artus Está prendiendo Con Zerling Que otro Pero vemos ahí Que el Fanatic O sea Perdón Que el DT Cortaba ya Muerte Y bueno Doble Doble Arconte Tétrico Va a utilizar Arconte Tétrico Como arma Antimutas En caso de que haya Un Switch Vemos que el Cer Ya tiene Término El aspecto De Lurker Así que podría Empezar a sacar Sus primeros Lurkers También Y bueno El Protoss Que ya tiene Los Fanaticos Haciéndose Como podéis ver Creo que tiene Un total De 8 Gates La parte De la base Principal Ahí la velocidad De los que Todavía no está Terminada Pero bueno En cualquier momento Lo estará Dragon Range Dragon Observadores Y demás Justo a tiempo Para poder Contrarrestar Los Lurkers Del rival En minuto 10 Así que Nada Todo bien Todo bien Por parte De ambos jugadores Y bueno Vamos a ver Porque El Protoss Aquí como veis Está Está jugando Realmente Realmente bien O sea Creo que Tiene Este Arconte Téctrico Puede hacer Mucha sangre Además Te evitan Muchos problemas Contra los Mutas Y aquí Artuser Que ya tiene La base En la izquierda Vemos ahí Que decide Producir Un poquito Más Y nada Se tiene que Romper un cañón Obviamente Para poder Salir De la base El Maelstrom Haciéndose Por parte Del Protoss Y supongo Que en cuanto Tenga ese Maelstrom Más el Dragon Range Saldrá al ataque Y tratará De esa manera De Pues eso De empezar A salir Del mapa Porque ahora El Protoss Saca en sus dos bases No ha querido Defender más El montonazo De hidrarse Por parte De Artuser En la parte Inferior izquierda Creo que había Un DT o algo Ahí molesto Vemos aquí Un par de Lugers También En el Highground Bien jugado Esos Lugers Son muy molestos De matar Luego A pesar de que Enganas Dragons Y nada Ahí la Hachiri Que estaba Tiene algún problemilla Con alguna unidad Suelta Pero Parece ser Que consigue Defenderla Sin problemas Y nada Recordad Que aquí El que gane Pasará de ronda Mientras que El que pierda Se va a casita Así que es una partida Muy importante Artuser Con muchísima pasta En la banca La verdad Tiene ahí Mil y pico Mil y pico De mineral Ahora lo consigue Bajar en un ciclo Pero todavía Va a tener bastante Por parte De SC Vemos que Bueno Está a puntito Y tenemos ese Dragon Range Así que ya Podría empezar a salir Como vemos Le vemos ya salir El Maelstrom También está terminado Y bueno Utilizando ahí El Maelstrom Más El Storm Para poder matar Tanto a los Lugers Como esas Hidras El Overlord También incluso Que ha caído Y SC Que está preparado Para salir del mapa Para tratar de empezar A tomar posiciones Quizás también Una tercera base A la que ataca Aunque primero Debería limpiarla Porque ve un puntito De color azul ahí Que podría ser un Zerling Molesto Y nada Vemos ahí El Lurker El único Lurker Que queda Podría Uff Las torres un poco Precipitadas Pero bueno Al menos ha conseguido Que las Hidras se vayan El Lurker que cae Y bueno Partida Partida Un poco Un poco a macro Pero El tema es que Creo que Bueno Que ISC Pues está jugando Como demasiado precavido ¿No? En algún momento Tienes que meter ya Presión al Zerling Porque como dejes que Arducer Tenga 4 Ases 700 Hacheries Y demás Al final te puede meter Mucha Pressing Vemos ahí un total De 8 Gates Ahora mismo La tercera Muy bien de timing Y bueno El Protoss Que trata de Tomar posiciones En mitad del mapa Hay un puntito De color azul En la base Tercera del Protoss Creo que es un Zerling Ahí intentando molestar Y bueno ISC yéndose para atrás Tratando de alguna manera De defender Ese molesto Zerling Que estaba Y por parte De Artuser Ya vemos Bastantes Bastantes Lurkers Podríamos ver otra base En la parte de la izquierda Del mapa Quizás Y de esa manera Pues ya Tener Pues unas 5 bases Y tener mucha macro Vemos hay otra triple Hatcher extra Así que tiene un montón Hatcher y Artuser Así que va a hacer Producción a tope Y por ahora No vemos Ni Queenness Ni nada por el estilo Está yendo Full tier 2 El Zerg Y bueno Vamos a ver Que tal le sale Que tal le sale Porque ISC por ahora Mantiene las 3 bases Y realmente Cuanto más tiempo pasa Sin que tú tengas tier 3 El Zerg Luego al final No consigue Ganar un tier 3 Del Protoss Es decir Storm Maelstrom Dragón Fanático Con Kaedmas Ogrades El Zerg al final Ahí tira un buen Maelstrom En varias cidras Tira una Storm también Vamos a ver Porque tira otra Storm ahí Pero un poco mala Porque no llega a pegar a todo Los overlords Que todavía siguen ahí Incluso Cougelados Y bueno Vamos a ver Porque está intentando Hacer aquí Artuser Un ataque por la izquierda La Storm Que podría ser espectaculares ahí Pero no tira ninguna La Storm ahí Bastante buena La esquiva también El jugador Zerg Vamos a ver Porque el Arconte Ahí estaba tanqueando Otras 2 La Storm muy buena Ahora le rean Por la parte de la derecha Otra Storm buenísima La parte de la derecha Buenísima esa Storm Reventándolo todo Y creo que aquí SC Va a poder pasar por encima Artuser Ha matado prácticamente Todas las hidras Que tenía Vamos a ver Si le quedan a Storm Creo que sí Que todavía le quedan Le falta con fanático Y quizás hacer algún Zerling Porque vemos que No hay prácticamente fanáticos Así que Los Zerlings Podrían haber sido Bastante buenos Otra Storm Que esquiva muy bien Mata al observador Otra Storm muy buena Y bueno Ha conseguido matar Varios Templars Pero ha significado Casi 13-14 hidras Así que habrá que ver Si es suficiente o no Sigue teniendo Muchísima Dragón y SC Vienen a los fanáticos Un poco Para tanquear Un poquito más Y que no estén tan vulnerables Esos Templars Y nada El tema es que le mataron El observador Aquí a ISC Así que tendrá Que tener una Storm Encima de ese lurker Lo tira Lo mata Y bueno Si consigue mandar Un segundo observador Creo que la partida Va a ser para el Protoss Ya que está avanzando Con mucha fuerza Las hidras que quedan De ISC Pues están un poco Igual es esperada Vamos a ver si tiene Algunas Storm Y otra más Buenísima en la parte de la izquierda Y mata las puntuantas hidras Y nada Haciendo muchísimo año Aquí ISC Aquí ya va a poder matar Trabajos en la parte de la derecha Y nada Directamente a Artuser Que se rinde Así que nada Action y ISC Que consigue pasar del grupo Artuser Que se queda fuera Y nada Hasta aquí el vídeo comentario De ir a 30 minutos justitos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Sabéis darle un like muy grande Suscribiros Recordad que tenéis el enlace Abajo ahí De Castermuse Para que los que queráis Leáis un like Un pulgarcito Y le dijeréis un comentario En su canal Y además también os dejo Su Twitter y su Paypal Por si acaso Os apetece Seguirle O darle un poquito de amor ¿Vale? Así que nada Dicho esto Nos vemos en el siguiente Hasta mañana